¿Te gusta este diseño? Si quieres aprender a hacerlo, debes usar estos materiales Un pinta uñas transparente Pinta uñas blanco Una base de manicura francesa a un tono rosa muy clarito Unos water decals étnicos Unas tijeras Y nail tape También deberás usar unas pinzas Y un recipiente con agua Como siempre empezamos pintando nuestra base de color transparente Además, también deberemos aplicar el tono de base de manicura francesa Cuando haya secado, cortamos trozos de nail tape de esta manera Y los pegamos en el medio de la uña Pinta el resto de uñas sobrante de color blanco Levanta el nail tape Ahora usaremos estas formas de los water decals Lo sumergiremos en agua durante unos segundos Y cuando veamos que se despegan Con ayuda de las pinzas lo pegaremos en la uña Si ves que queda una zona sobrante Puedes recortarla con la tijera Da unos pequeños golpecitos hasta que se haya sellado Repite el proceso en el resto de las uñas También puedes cortarlos de tal manera que no te sobre por ningún lado de la uña De esta manera será mucho más fácil Déjalo secar Y a continuación aplica una última capa de top coat Esto ayudará a que los water decals permanezcan en nuestras uñas ¿Verdad que es fácil este diseño? Anímate y háztelo en tus uñas Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta Compártelo en tus redes sociales Y déjame tus comentarios Hasta la próxima manicura ¡Muah! 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 ¡Gracias!